¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Si logramos los teléfonos vamos a escuchar a padres, madres, personas que en casa han recibido golpe en diferentes circunstancias y la gente en algunos casos puede estar convencida de que eso fue lo que lo sacó adelante en términos de disciplina. Hay quienes dicen también de qué manera vamos a poder corregir a nuestros hijos. Y la verdad, hoy con toda la información que se tiene y con toda la accesibilidad que hay a los temas emocionales y psicológicos, nos damos cuenta que las marcas pueden ser imborrables. Y que nos pueden truncar la posibilidad de ser verdaderamente felices y de tener una relación saludable con nuestros progenitores. Hay en el Congreso un dictamen ya, porque ha sido aprobado por la Comisión de la Mujer, que habla de la prohibición expresa de toda forma de castigo físico y trato humillante a menores de edad. Y esto, si se convierte en ley y se reglamenta, porque ustedes saben que una ley sin reglamento prácticamente no funciona, hay muchas de estas no reglamentadas. Pero si esta ley se aprueba y se reglamenta, vamos a tener claro que estaríamos cometiendo un delito, una infracción muy grave, si es que le levantamos la mano a quienes dependen de nosotros. Hemos invitado a Yesenia Huamanayui, que es educadora del Infat Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores, para conversar sobre este tema y para ver, digamos, en términos regionales en esta parte del mundo, en qué nivel estamos y en qué lugar estamos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, estos espacios nos permiten un poco decir a las personas que efectivamente la violencia no es el mejor camino, porque estamos creando una sociedad de miedo, como bien lo has señalado. Y efectivamente estamos buscando que se apruebe una ley que prohíbe el castigo físico y humillante a niños y adolescentes, pero no desde una ley punitiva, sino desde una ley civil preventiva, que signifique una inversión a largo plazo, donde no solamente se castigue frente a una infracción, sino donde permita brindar elementos que puedan mejorar las relaciones entre las familias, entre los profesores, etc. Puede sonar como que un sueño o como que un discurso muy ideológico, pero son caminos que durante muchos años hemos ido penalizando. Ya existe una ley que va en contra del maltrato, de la explotación, ya están penalizados. Pero se ha seguido dando. Es decir, si hablamos entre enero y agosto, han habido más de 9000 denuncias por castigo corporal y humillante de lo que se desprende, que han sido más o menos 40 denuncias diarias. Claro, porque siempre hemos demostrado que la violencia se corrige con más violencia. Claro. Entonces no hemos demostrado, porque eso es lo que han aprendido nuestros padres. Y yo quiero decir también, para ser más precisos y más justos, que no es que haya padres y madres que son malos per se y golpean a sus hijos por maldad. Lo que pasa es que ellos recibieron el mismo trato y hay momentos de frustración y de falta de información y de manejo que hace que uno se enseguezca y finalmente crea que esa es la única posibilidad de poder controlar y evitar que le pase cosas peores a nuestros hijos. O sea, entiendo que puede haber en algunos casos una motivación. En otros, lamentablemente, es que estamos canalizando nuestras propias frustraciones. Y eso es lo que hace que la rabia que podemos acumular por otras razones sea descargada en los menores. Entonces, hay que entender que ahí hay un tema detrás emocional y psicológico muy importante, ¿no? Claro, por supuesto. Y es más, UNICEF sacó un estudio sobre el costo de la violencia que tienen los gobiernos o en los países. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hice, un primer costo que le traen es el tema del sistema de salud, en el tema de los tratamientos, de curar esas lesiones. Otro costo que sigue siendo en el ámbito de la salud es el tema del tratamiento psicológico. La salud mental. Exacto. Así es. Y por otro lado, también otro costo es el bienestar social, porque hay que invertir para prevención, monitoreo, respuestas, etc. Ahora, entonces, este proyecto lo que intenta es, digamos, no meter a la cárcel a una persona que es padre o madre que le pega a sus hijos, pero sí sanciones efectivas que finalmente hagan que esto no se vuelva a repetir. Por supuesto. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre íbamos dialogando con las organizaciones de niños, porque esto también es una movilización compartida precisamente con los actores, ¿no? Con los sujetos de este proceso es que yo decía, pero ¿por qué, por ejemplo, no invertimos en personas, en profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, sociales, en cada comunidades que estén pendientes de las familias, ¿no? ¿Por qué no van a visitar a nuestras familias? ¿Por qué no van enseñando con métodos educativos, recreativos, artísticos, otras formas de relacionarlos? Claro, porque aunque parezca mentira, en estos métodos se encuentran fórmulas maravillosas y hasta mágicas, cuando son pequeños los niños, para que entiendan lo que es la solidaridad, lo que es lo correcto, lo que es incorrecto, y tengan una forma distinta de ver cuáles son estos límites, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Aló, bienvenido a Capital. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, le habla el señor Jesús. Jesús. Quiero preguntar lo siguiente. En este caso, bueno, señorita, muy buenas tardes. Se lo invitaba. Sí. Quería preguntarle, en este caso yo tengo una niña de dos años. Voy a ver cuál sería su opinión con respecto a esto, ¿no? Bueno, ¿quién habla? Yo trabajo fuera, trabajo en provincia. Vengo cada dos meses a ver a mi pequeña niña. Y el hecho que durante... Lo que me dice su madre es que cuando yo me voy, ella, la bebé, actúa de una forma más madura, más responsable. Pero cuando yo estoy aquí, adopta posturas de una... O sea, de una infante de un año, año y medio. Y bueno, y ese día que estábamos comiendo, tomó una postura así, llorando, quejándose, llamando la atención. Y eso que tenemos otra niña de cuatro meses. Y no sé cuál sería mi postura referente a esto. Cómo corregir a mi pequeña, ¿no? Me dicen que es porque, como hay mucho tiempo en el cual te alejas, el niño trata de expresar lo que yo leí en internet, ¿no? Bueno, no está despistado. En realidad, la ausencia que ella nota, porque, digamos, la relación con el papá y el rol del papá es siempre muy importante. No es solamente o no debe ser solamente una acción de proveedor. O sea, de entregar los recursos para que las cosas vayan bien. Entonces, es una forma de llamar la atención. Pero ahí lo que cabe es el amor, el cariño... Y el diálogo, ¿no? Y el diálogo, aunque tenga dos añitos, ¿no? Aunque tenga dos... Hay maneras de conversar, ¿no? No es que el diálogo simplemente es que le hablamos, oye, no hagas esto. Claro. Sino hay ejemplos, hay tácticas, hay maneras de precisamente generar una reflexión. ¿Y qué cosa le recomendarías para que lea o que vaya esta persona que está interesado? Y yo, además, lo felicito por eso, porque estoy estentado en solucionar el problema, ¿no? No se le ocurra nunca disciplinarla de otra manera, porque eso le va a traer peores resultados aún, ¿no? Pero, ¿qué cosa podría hacer el Señor para...? Por ejemplo, una de las primeras cosas que tiene que aprender a observar. Tiene que observar a su hija, tiene que interpretar, tiene que aprender a construir con su propia hija por qué esa reacción, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es aprender a leernos nosotros mismos, ¿no? Más allá de los libros, más allá de las... Y aprender a creer en él. Y a pesar de ser muy pequeños, ellos tienen muchísimas capacidades y son muy sabios, ¿no? No, y cuando lloran, porque además uno llega a entender qué tipo de llanto hay. Claro. Si hay un llanto de dolor, si hay un llanto de fastidio, si hay un llanto de rebeldía, si hay un llanto de que está prácticamente gritando porque no se saben expresar de otra manera. Oye, háganme caso, yo estoy aquí, ¿no? O sea, eso es lo que hay que aprender a leer. Por supuesto, ¿no? Y más en una criatura de dos años. Recuerden que los niños, lo que mejor reciben son entre los cero y cinco años. Es una edad muy importante para que esos niños reciban los mensajes emocionales que deben recibir para tener mayores fortalezas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos luego de la pausa. Estamos conversando sobre... sobre esta revelación del Ministerio de la Mujer que es dura, que hay más de 40 denuncias diarias por castigo a niños. Y lo que se está discutiendo en el Congreso, pero sobre todo, es importante saber cómo manejarnos sin tener que recurrir a la violencia. Muy bien, seguimos conversando. Muy interesante, la verdad, conversar incluso en los momentos comerciales con Yesenia... Tengo que decir tu apellido bien. A ver... Huamanyawi. 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 Ajá. Ella es de Apurímac y me estaba contando que vino a los 16 años a Lima. Todavía no había acabado el colegio. Y claro, se encontró con un choque cultural muy grande entre una realidad y la otra. La realidad de su lugar de origen, su familia culturalmente distinta, donde probablemente el castigo corporal, lo vemos en muchas circunstancias, es parte de una realidad natural. Y cuando, claro, ya llega uno a la costa, no digo que no ocurra, ocurre mucho, pero hay otras informaciones que impactan también. Entonces, me imagino que para ti ha sido una especie de choque muy grande para llegar a entender las realidades sin inicialmente condenarlas, sino tratarla de entender para poder hacer algo, ¿no? Exacto. Y incluso a veces se hace tan arraigado esas cosas que crees que el mejor camino para educar, para corregir o para imponerte es la violencia, ¿no? Entonces, cuando tú eres parte de una organización, porque fue gracias a una organización, fue gracias a mi organización, entonces tú empiezas a entender, ¿no? De que no es la mejor forma la violencia, hay otras formas de comunicar. Entonces vas canalizando también otras informaciones desde la forma, por ejemplo, el tocarse las manos, el abrazarse, no es malo, no tiene que estar solamente tipificado como un morbo, ¿no? Sino al contrario, una expresión de ternura, de cariño. Por ejemplo, a mí me costaba de que un hombre me tuviera que abrazar. Yo dije, no, o sea... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿No? ¿No? Entonces, y efectivamente, no, es algo natural, es algo normal que deberíamos ponerlo en práctica, ¿no? En las familias, en las escuelas, con los amigos y no siempre señalarlo. Y cuando has vuelto a casa, cuando has vuelto a tu... No sé si lo has hecho, pero... Claro. ¿Has podido conversar de esto en alguna oportunidad con tus seres queridos, con tus seres más cercanos o no? Al inicio fue muy complicado. Ya. Porque yo recién estaba asimilándolo. Claro, claro, claro. No, pero después, a medida que van surgiendo las cosas y vas viendo la relación de tu padre con tus hermanos, también ellos van cambiando. A veces ellos mismos se dan cuenta. Cuando tú eres parte de una organización y vas emprendiendo un camino desde donde tú vas tomando las decisiones, tus padres también van reaccionando y digo, bueno, siempre debí creer en mi hija, ¿no? Eso es lo principal, es creer en la persona. Claro, no sentenciar, no juzgar. No sentenciar antes de lo hecho, ¿no? Exacto. Y es un aprendizaje intergeneracional. Muy bien, muy interesante. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Muchas gracias, Mónica. Saludos a su invitado. Gracias. Pero en realidad, en su invitado, en realidad, no solamente ese aspecto, sino tomar otros asuntos. Por ejemplo, miren, en la mañana yo escuchaba que hay un candidato de la Marina, dice que está planteando la pena de muerte. Entonces, no se puede generar un cambio o que los niños toman conciencia cuando las cosas van a ese extremo. Por ejemplo, en ningún momento nadie plantea, por ejemplo, el aspecto de salud mental. Ya. El otro aspecto es, por ejemplo, que los padres primero tienen que sanarse para poder ver tener un niño sano mentalmente. Porque los padres son el ejemplo de ellos. Porque si los padres toman el niño, piensan que está bien tomar. Si la madre le maltrata al papá, no, eso es normal, porque así debe ser. Y inconscientemente, cuando tengan su pareja, van a hacer lo mismo también. Entonces, ahora, por ejemplo, vayamos, hace poco, no, mami, yo tengo un hijo de 11 años y me preguntó, papá, ¿por qué existe el ministerio de la mujer y no el ministerio del hombre? Y al principio no sabía qué decirle, y no sabía cómo explicarle. ¿Y qué finalmente le dijo? ¿Y qué cosa le dijo? Le tenía que explicar todo lo que había sucedido antes, pero a veces había abusos de parte de los varones, ya, y que definitivamente ahora se está buscando la igualdad. pero papá, si hay hijos y se está buscando la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿por qué no existe un ministerio del hombre y la mujer? me dijo. Entonces, lamentablemente, esas cosas, esas injusticias que se dan, que no hay, que es realmente, aparentemente una igualdad, pero son justamente, son factores que afectan en el desarrollo de los niños. La respuesta rápida debería haber sido que en más del 90% los casos de violencia son de los hombres hacia las mujeres y esa es la razón y porque a través de los siglos ha habido una postergación de las mujeres en muchos niveles. Entonces, es una respuesta rápida y concluido. Yo también estoy en desacuerdo con que se dé un ministerio de esas características, pero dadas las circunstancias en el Perú y a niveles regionales y mundiales, pues evidentemente hasta que no hay igualdad verdaderamente de oportunidades, pues las cosas van a ser de esta manera, con una ayudadita. Esa podría ser la respuesta. Y en cuanto a estos advenedizos a la política que quieren matar a todo el mundo, la verdad que ni siquiera vale la pena hablar con ellos porque la vida es muy importante. Lo que necesitamos que tenemos que hacer es reaprender cómo nos relacionamos. Claro, además la pena de muerte simplemente sería parchar agujeros de un sistema que es muy precario, que no está en la capacidad de atender a las personas que viven en este país. Y por otro lado, no simplemente sería, efectivamente, el niño tiene toda la razón, es una pregunta excelente, pero no solamente en el Ministerio del Hombre, sino de los niños, y entre los niños hay varones y mujeres. Bueno, debería ser un Ministerio de Familia, en realidad, para hablar en términos generales, pero vamos con Quique Montenegro que está en alguna calle de la ciudad preguntándole a la población sobre este tema. Adelante, Quique. Bueno, muchas gracias, Mónica, ¿cómo estás? Estamos en el distrito de Magdalena, vamos a conversar con madres de familia y estaban muy atentas a estas experiencias de los oyentes y ellas quieren manifestarse precisamente aquí en las calles sobre las medidas correctivas, de acuerdo a las situaciones, las circunstancias que han vivido con sus hijos, quién lo ha cometido de niño una travesura, ha hecho sacar de sus casillas a sus padres, y usted me estaba contando, señora, ¿cómo está? Gracias por opinar en Radio Capital. Coméntenos, por favor, ¿en algún momento ha tenido que utilizar el castigo para correcir a su hija? Usted me dice que su hija aparentemente nunca hasta el momento ha cometido una travesura. ¿Cómo hizo? ¿Cómo le habló? Mi hija ahorita tiene 20 años, pero de niña nunca le he castigado, siempre le he conversado, le he hablado, las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que se ve en estos tiempos, pero ella entiende y ella sabe que en la calle hay mucho peligro. No fue necesario para usted imponerle un castigo, un correctivo. Físicamente no. ¿Y usted, señora, por su opinión, si le ha tenido en un momento que dar un castigo a su hijo? No, no, en un momento que se armaron. Pero sí, una oportunidad que llegaron tarde, se desaparecieron, se agarró una correa y se agarró 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 nos comentaba por interno si en alguna oportunidad si con el dolor de su corazón le tuvo que poner un castigo a su hijo. ¿Cómo fue? Sí, como usted dice joven con el dolor de mi corazón pero entenderá es un niño varón ahora ya tiene 18 años y nos acordamos siempre de esa mala experiencia porque realmente no lo volvería a hacer pero le di un castigo la verdad un solo que me voy a repetir toda mi vida pero mi hijo me comprende que su madre es soltera pero le di de verdad joven una cachecita fue una cachecita que me dolió en el alma pero como mi hijo me dice ahora me agradece porque de ahí nunca más nunca más hizo lo que hizo saber de salir de su autorización él me dice que valió la pena pero yo no tengo en mi corazón joven así que yo desde aquí de la radio quiero aprovechar no pegarles mucho amor mucha comprensión mucho diálogo solamente Las opiniones y recomendaciones de madres de familia Mónica sobre este interesante tema en Capital Topperónico adelante Muy bien muchísimas gracias Quique bueno en realidad hay un tema también que hay que señalar en medio de los problemas familiares y la forma como afrontar la crianza de los niños teniendo en cuenta que son mujeres también muchas veces o la mayoría de las veces depositarias de violencia son las que más violencia practican con los niños esa es la estadística que se señala también ustedes pueden corroborar ese número Sí, por supuesto y además hay que corroborar también de que precisamente el tiempo de violencia y estas formas de violencia que se utilizan para corregir también son como que puntos ahorita estamos viviendo un poco la consecuencia de eso porque a veces el autoritarismo genera rebeldía Totalmente ¿no? Y ese es parte del problema de salud mental que tenemos en general y efectivamente uno de los papás tiene razón en que no estamos ubicados también en el tema de la salud mental siempre en la salud física pero más no en la mental y qué tan importante porque siempre hay ese estigma de que el que va al psicólogo está loco y eso es falsísimo o sea no puede pasar eso ¿no? Y otra cosa que tampoco podemos irnos sustentando por la situación en la que vivimos ¿no? Obviamente vuelvo a recalcar que eso no es un tema solamente un asunto de la familia sino esto es un orden público es un orden que le corresponde al Estado y no solamente en el ámbito social sino en todos los ámbitos educativo económico laboral etcétera Claro es otro es otra vez un tema de liderazgo un tema de política pública es un tema que tendríamos que tratar con mayor seriedad y ahora que vienen procesos electorales esos son los temas que verdaderamente son importantes más allá de las promesas de que te digan que te voy a regalar plata te voy a regalar puestos de trabajo nada se regala en realidad lo que debemos hacer es aprender a convivir en sociedad y a tener mejores promover conciencia crítica no pensamiento crítico y esto quizás también hacer un llamado al Congreso que es urgente vamos a seguir con el tema Yesenia pero tengo que ir a una pausa pero antes de eso nos enlazamos con Silvia Silvia González que está en la procesión del Señor de los Milagros adelante Silvia Muy bien estamos conversando con Yesenia ojo de halcón así me dice que es la traducción justamente de Huamañahui ya lo dije bien ahora sí a la tercera fue la vencida no me podía dejar ganar por el origen quechua a mí además me parece un idioma interesantísimo que da pie para aprender muchos otros idiomas pero volviendo al tema ella es educadora del Infant Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores y bueno evidentemente una de las formas de violencia también aparte de física psicológica es la obligación del trabajo ¿no? de los niños a nivel familiar o sea muchos niños por razones de necesidad de las familias salen a trabajar pero el tema es en qué condiciones salen a trabajar eso son las condiciones en que uno labora el trabajo desde las o sea si bien es cierto anteriormente nos han enseñado que la violencia es una forma de corregir pero también cosas interesantes que nos enseña la cultura y el trabajo ha sido un valor productivo de desarrollo en las comunidades donde tú eres parte de una comunidad a medida también que vas contribuyendo desde tu trabajo y desde tu capacidad ¿no? entonces al final no es es a partir de este contexto en el que estamos viviendo donde la explotación se ha ido ha ido emergiendo ¿no? en el ámbito laboral no solamente de los niños también de los adultos ¿no? y no hay que olvidar nunca que en la relación con los niños de los adultos o sea los niños no pueden dejar de jugar no pueden dejar de sentir cariño tienen que tocarse entre padres e hijos o sea tienen que abrazarse tienen que demostrarse cariño y que claro el castigo físico o la descalificación o la humillación psicológica puede dejar unas marcas tremendas hay mucha gente que dice este bueno yo prefiero que me tengan miedo a que me tengan respeto y la verdad es una tontería a partir de eso porque lo que tienen que tener los niños en relación a su familia es cariño es amor y el respeto se va ganando a partir de esa conducta claro y efectivamente hay que ir viendo las cosas de una manera distinta por ejemplo cuando tú le dices que los niños también tienen derecho a jugar entonces cómo se puede ir a jugar si cuando tú vas a un parque dices no tocar las plantas no pisar el césped o ya está enrejado o solamente entrada de tal hora a tal hora o las calles siempre vistas como un lugar peligroso cuando puede ser un lugar de desarrollo de desolvimiento cuando se han hecho bellísimas pasacalles caravanas donde hubo ha sido siempre el medio de la expresión artística los niños aprenden mucho y bastante muchísimo muchísimo aló buenas tardes aló buenas tardes qué tal puede bajar el volumen por favor de su radio si fuera tan gentil a ver lo tenemos sí a ver escucha sí lo escucho a ver adelante mire yo quiero decir algo mire sí qué cosa quiere decir lo que pasa que tiene que bajar completamente el volumen porque se acopla el sonido y no nos entendemos ya está abajo a ver a ver si lo puede escuchar bien ya mire la formación de antes de nuestros padres es mejor ha sido mejor que la de ahora sí y antes no existía el psicólogo antes en los colegios no había psicólogo ahora el hijo de ahora mayormente la mayoría chantajea al padre o a la madre o quiere dominar al padre o a la madre y vamos a los padres que nos dejamos en algunas oportunidades yo conozco un caso por ejemplo de mi pareja que tiene un hijo de 11 años mamá me dan la table o si no dejo de ser tu hijo mamá me dan la table o ya no ya no eres mi madre y la mamá ya hijito toma toma la table toma la table ese es un ese es un chantaje ya pero eso tiene que ver con el origen pues estamos hablando de los primeros años de vida que ha pasado en esa en esa vida y en esa relación o sea un niño de 11 años ya tuvo que haber pasado por los primeros de 0 a 5 años donde se forma la relación emocional entre la madre y el niño entonces no quiere decir que antes sea mejor o peor antes han habido cosas tremendas también antes este el castigo físico no solucionaba grandes cosas o sea el asunto está en que entendamos que una relación empieza desde el momento en que está en el vientre de la madre claro y claro ya que empezar que la educación no es simplemente te doy porque me lo pides o porque me chantajeas sino que generar una condición de reflexión y de cuestionamiento porque muchas veces dicen para tenerlos callados a los niños les dan todo lo que ellos piden y eso no es también los niños tienen que entender que hay momentos en que sí es posible pero eso se tiene que construir de forma conjunta claro y de forma temprana cuando han hecho lo que les ha dado la gana y a los 11 o 12 años queremos corregirlos ya va a ser pues un poco más complicado ¿no? yo no digo que sea imposible pero sí es más complicado es más complicado entonces el chantaje tiene que ver no porque la educación sea mejor o peor antes o después sino por la entre esa madre y ese hijo y una corrección no solamente debe ser frente a una situación de conflicto sino desde siempre es decir me refiero por ejemplo si un niño rompe el vaso inmediatamente lo voy a castigar no, o sea no tiene que ser una educación de acción y reacción tiene que ser una reacción de valorar las cosas del costo que puede tener ese vaso por ejemplo entonces ya vamos generando una dinámica reflexiva entre los niños y los adolescentes entonces ya más adelante ya no estaremos actuando frente a una situación de de corrección sino ya habrá una relación mucho más estable donde también uno va madurando también ¿no? todo acto en la vida desde cualquier circunstancia puede ser un momento como para la educación del otro por supuesto y eso es lo que hay que tener en cuenta lo que pasa es que si uno pierde la paciencia si uno siente que ya no puede si uno canaliza sus frustraciones a través de esa relación con los hijos y echa la culpa a terceros entonces ahí es donde está el problema de fondo que uno tiene que aprender a resolver eso es básicamente bueno ¿dónde los pueden encontrar ustedes para orientación o cosas que quieran informarse sobre el trabajo que vienen haciendo? bueno para empezar nosotros somos un instituto de formación que venimos trabajando con las organizaciones de niños y adolescentes nuestro trabajo está en realidad más orientado a nivel de sensibilización de movilización ¿no? además hay que recordar que de todas maneras el estado tiene una responsabilidad y el estado también tiene por ejemplo centros donde puedan atender que son las defensorías municipales pueden llegar a atender incluso sus líneas que es la línea 100 del ministerio de la mujer ¿no? entonces hay que acceder a esos servicios y hay que exigir también mejorar esas condiciones de esos servicios ¿no? muy bien y por último yo quería recalcar de que si hay la necesidad urgente de aprobar una ley no va a cambiar la situación definitivamente pero es un paso es una base que va a dar lugar también a hacer un trabajo mucho más colectivo y bueno y ahí van a estar las organizaciones de niños y las instituciones de la sociedad privada para exigir de que eso se tenga que cumplir muy bien Yesenia te agradezco mucho muchísimas gracias a ti vamos a hacer una pausa tenemos que ir a los titulares y regresamos ya con otro tema volvemos